Muy lindo el traje, ¿eh? ¿De quién es ese traje? ¿De quién es ese traje? Preguntamos. El traje es de etiqueta. Etiqueta. Sí. ¿Le gusta? Sí, muy elegante, sí. Muy elegante. Está muy alto. Todo es muy facha, ¿no? Muy facha. Creo que me tengo que mirar. Estoy muy facha. Está facha. Muy bra... Muy bra... No, estoy muy facha. Hola, Mirta. Está muy bien ese. Muy bien, el colgante. Muy bien. Tendría que estar en Hollywood. Ah, sí. Sí, señor. Vos también, sí. A Hollywood. ¿Qué parece sermosa? Somos de Hollywood. Marilín y Nedeca. Somos de Hollywood. Bueno, mostrá tu ropa, Silvia, ya que estás de pie. Está muy elegante. Le aplaudimos a Alexander, ¿eh? Muy elegante, de verdad. Muy elegante. Muy lindo. Me gusta el hombre vestido de blanco. ¿Qué tenés puesto, Silvia? Un vestido de broderí, de la casa broderí. Ajá. Con mangas así. Muy lindo. Última moda al rayado, señores. Para la cama de la moda, no olvidé de decirlo. Miami Beach. Ja, ja, ja. Qué lindo. Miami Beach. Miami Beach. Miami Beach. Miami Beach. Miami Beach. Muy lindo el vestido. Bueno, el aplaudimos. Viene de la cama 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 Gracias.